Hola, hola, ¿cómo está toda mi youtuber audiencia y mis estudiantes de la Universidad de Carabobo? Como siempre les habla la profesora Mariel Sahil y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Fíjense que vamos a hablar del género Borrelia. ¿Habían escuchado hablar de esta bacteria? Bueno, en realidad vamos a estudiar dos especies que causan unas enfermedades muy particulares. Comencemos. Como pueden observar en esta lámina, las Borrelias pertenecen a la familia Spirocataceae. Y vamos a estudiar dos especies que son Borrelia burdoferi y Borrelia recurrentis. La Borrelia burdoferi causa la enfermedad de Lyme, muy conocida en Estados Unidos. Y la Borrelia recurrentis, como su nombre lo indica, causa una patología que se denomina fiebre recurrente epidémica y fiebre recurrente endémica. Eso va a depender del vector que la transmita, porque estas bacterias son todas transmitidas por vectores, que bien puede ser un piojo o una garrapata, ya lo vamos a ver, quién infecta a quién. Vamos a estudiar un poco sus características estructurales. ¿Cómo son ellas? Fíjense que son unas varillas largas, pero que tienen una forma muy particular. ¿Se acuerdan de la clase de treponemas? Bueno, se parecen porque son de la misma familia, pero en este caso vamos a ver que estas ondulaciones son un poco más suaves y menos entramadas que los treponemas. Y fíjense que vamos a tener separaciones de 2 a 4 micrómetros más o menos entre una espira y otra, es decir, que son mucho más suaves. Y pueden tener un ancho de 0.2 a 0.5 micrómetros y un largo de 8 a 30 micrómetros. Su pared celular es de tipo gran negativa, es decir, que se van a teñir de rojo con la tensión de gran. Pero estas bacterias particularmente se pueden teñir y ver muy bien con la tensión de hienza o la tensión de rae. Más aún porque, por ejemplo, la Borrelia recurrentis invade sangre y la podemos observar cuando está en sangre en los frotis de hematología completa, donde podemos ver su morfología entre los eritrocitos. De allí la importancia que siempre pidamos a los bionalistas que examinen los frotis de la hematología completa con microscopio, es decir, que sea observado por el bionalista, porque un aparato de hematología puede pasar por alto una observación tan importante como es la presencia de bacterias en esta muestra biológica. Estas bacterias se mantienen en la naturaleza en mamíferos silvestres y en artrópodos que le van a servir de vector y es así como puede llegar al humano. Entre las características fisiológicas tenemos que como nutricionalmente son muy complejas y aunque sí se pueden cultivar realmente, su cultivo es muy difícil, no se hace de rutina. Los medios de cultivo utilizados para este tipo de bacterias son muy especiales, tienen que tener unas proteínas de tipo animal o debe contener sangre o suero. Son microerófilos y pueden sobrevivir a 4 grados centígrados durante meses. Ahora bien, ¿con qué cuenta, qué artillería tiene esta bacteria para causar enfermedad? ¿Cuáles son sus factores de virulencia? Fíjense, no producen exotoxinas, ya por allí la sacamos del grupo de bacterias que producen toxinas. Estas no producen toxinas, pero fíjense que como es una bacteria gran negativa, tiene un lipopolisacárido que ya ustedes conocen, que es una endotoxina. Y esa endotoxina es la que va a producir la fiebre. Ahora bien, esta bacteria tiene como particularidad presentar moléculas de superficie que capturan e inactivan la fracción C3 del complemento, es decir, lo que hace es evadir al sistema inmunológico y burlarse de él. Además, también vamos a ver que en el caso de Borrelia recurrentis, tiene la particularidad de que puede cambiar antigénicamente. Ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de Borrelia recurrente. Fíjense, es el agente causal entonces de la fiebre recurrente. Muy fácil de recordar, ¿verdad muchachos? Esta bacteria puede ser transmitida por el piojo o por la garrapata. Si es por una garrapata, recuerden que la garrapata se va a infectar por picar roedores que están infectados con la bacteria. Pero si nos infectamos con piojo, el reservorio es el hombre. El piojo se infecta al picar a una persona que ya está infectada con la bacteria y este mismo piojo puede ir a picar a otra persona. Pero esta otra persona se va a infectar solamente si al momento de la picadura, la persona se rasca y sin querer mata al piojo y el piojo es aplastado. Dentro de este vector se encuentra la bacteria e infecta la herida. La fiebre recurrente se manifiesta como una enfermedad septicémica. ¿Por qué? Porque el microorganismo viaja directamente por el torrente sanguíneo. Causa fiebre que va a ser de inicio repentino tras un periodo de incubación que puede oscilar entre 3 a 5 días. Pero luego va a venir un periodo afebril que va a durar días o semanas, ¿ok? Y luego la fiebre puede volver a aparecer. ¿Y qué es lo que está sucediendo allí? ¿Por qué se produce como especie de unas curvas, como lo estamos viendo acá en la diapositiva, unos picos febriles que luego se bajan y vuelve otra vez otro pico febril y así sucesivamente? Y es que cada vez que el paciente tiene la fiebre, las espiroquetas están en su esplendor en el torrente sanguíneo. Luego, los anticuerpos que son creados en contra del microorganismo hacen que esa curva o esa fiebre baje, pero los microorganismos que quedan viables cambian su antígeno de superficie, se replican y vuelve otra vez la fiebre porque ya los anticuerpos que fueron creados para la primer serotipo no sirve para el segundo. Entonces se vuelve a producir la fiebre y así sucesivamente varias veces, ¿ok? Es una manera que tiene el microorganismo de burlar el sistema inmunológico. Claro, la fiebre baja porque los anticuerpos que se crean sí neutralizan a ese tipo de bacterias, pero las que quedan viables cambian esa superficie antigénica y se replican nuevamente y vuelve otra vez el pico de fiebre. La fiebre recurrente que es transmitida por piojo la vamos a conocer con el nombre de fiebre recurrente epidémica. Ya sabemos que el reservorio es el humano en este caso y que la persona va a infectar al piojo y luego el piojo por aplastamiento va a infectar a la otra persona sana que esté picando. Aquí tenemos al piojo, es el pedículos humanos variantes corporis. En el caso de la fiebre recurrente transmitida por garrapata, vamos a conocer la enfermedad como fiebre recurrente endémica. Y aquí el reservorio son los roedores, ¿ok? Que son los que van a tener el microorganismo y la garrapata se infecta al picar al roedor. Pero esa misma garrapata puede llegar al humano, picarlo y transmitir la bacteria. En este caso, el tipo de garrapata es denominado ornitódoros. Vamos a resumir acá la patogenia. Fíjese, hay la inoculación de la bacteria a través del vector, luego se va a diseminar a través del torrente sanguíneo, va a haber un periodo de incubación de 3 a 10 días después de que se produce la picadura y se va a iniciar entonces de forma repentina la enfermedad que va a comenzar con escalofríos y posteriormente va a haber la fiebre. La fiebre va a durar entre unos 3 a 5 días, luego va a declinar dejando al paciente completamente afebril, que ese periodo afebril puede durar entre 4 a 10 días, pero posteriormente, como ya les dije, seguido de un episodio, vuelve otra vez el paciente a tener un segundo episodio de escalofríos, malestar, fiebre, puede tener también dolor de cabeza. Y esto quiere decir que es la segunda vez que hay una sectisemia o que el microorganismo vuelve a ser una sectisemia, o sea, va a sangre nuevamente y causa esta fiebre, repitiéndose nuevamente este ciclo cada vez que el microorganismo cambia la superficie proteica o antigénica. Entonces, durante los periodos febriles, las espiroquetas se encuentran en sangre y se pueden ver en los frotis sanguíneos, mientras que en los periodos afebriles las bacterias tienden a desaparecer, es decir, que si hacemos un frotis ya no las vamos a ver, porque han sido neutralizadas por los anticuerpos que se han creado en contra de ellas, pero como ellas van a cambiar esa superficie o esa estructura proteica de superficie, van a volver a proliferar en la sangre y los anticuerpos que se formaron no van a poder neutralizar a esa nueva variante de bacteria, pero posteriormente se vuelven a crear anticuerpos y así sucesivamente. ¿Por qué los anticuerpos no neutralizan por completo al microorganismo? Bueno, porque ellos se pueden esconder en los tejidos, lo que se conoce como acantonamiento en tejidos, inclusive puede formar microaccesos, pero cada vez que ocurre la recaída, esa intensidad va a ir bajando, es decir, que a medida que van pasando las semanas, la intensidad de la enfermedad va bajando hasta que el sistema inmunológico puede controlar la situación, aunque se debe colocar tratamiento, obviamente, con antibióticos. Aunque la tasa de sesos es baja, pues igualmente hay que dar tratamiento. También puede acompañarse de dolor de huesos y dolor de articulaciones, inclusive puede haber hepatosplenomegalia y el paciente puede inclusive verse un poco histérico, no pasa en todos los casos. Cuando el paciente es infectado por una garrapata, generalmente este tipo de garrapata pica y se va. Entonces el paciente no recuerda haber tenido la picadura de la garrapata, porque de paso la picadura es indolora. Entonces es un poco difícil determinar qué fue lo que pasó. Pues en este caso no necesitamos matar a la garrapata para que nos infecte, no pasa como con el piojo, que es la hemolinfa la que nos va a infectar la herida. Una vez que lo aplastamos. Ahora vamos a hablar de Borrelia burdoferi. Borrelia burdoferi es el agente causal de la enfermedad de la E. Se encuentra ampliamente distribuida en los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso les digo que es una enfermedad que es muy común en Estados Unidos. No tanto acá, pero igual tenemos que estudiarla. Las garrapatas van a infectar un amplio rango de animales de vida silvestre y particularmente ratones de patas blancas. Este tipo de garrapata se llama Ixodes. Los ciervos también pueden ser infectados con estas garrapatas. Por eso se dice que esto es una enfermedad zoonótica. ¿Ok? Ahora bien, ¿en qué consiste la enfermedad de la E? Fíjese, va a ver la picadura de la garrapata y en el sitio de la inoculación se va a presentar un eritema. ¿Ok? Pero ese eritema es muy particular porque va a tener un patrón migratorio crónico. Ya vamos a ver por allí una diapositiva donde vamos a ver la lesión porque yo digo que es migratoria. Y esa lesión se va a acompañar con la presencia de ciertas manifestaciones clínicas como dolor de cabeza, dolores articulares. Es decir, ese sería el estadio 1 donde la infección es de tipo localizada y donde la sintomatología va a simular un síndrome gripal. Lo único que no se parece a un síndrome gripal es el eritema migratorio que va a durar de 3 a 4 semanas. Aquí podemos ver, fíjense cómo es ese eritema migratorio. Fíjense que va formando como círculos alrededor de la picadura que está en el centro. La gravedad del asunto va a depender del paciente. Fíjense cómo aquí existen varias lesiones y unas más grandes que otras. ¿Ok? Pero lo importante aquí es que tiene ese patrón característico o patrón gnomónico de esta enfermedad. Luego viene el estadio 2 que es la infección diseminada. Es decir, ya aquí el microorganismo se va a sangre o se disemina por torrente sanguíneo y aquí va a afectar la piel, el sistema nervioso central, puede afectar el miocardio, las articulaciones y se van a ir presentando múltiples lesiones muy parecidas a la lesión inicial, pero mucho más pequeñas, distribuidas sobre la piel. También puede aparecer miocarditis, artritis de las articulaciones, generalmente articulaciones grandes como la, por ejemplo, la articulación de la rodilla y en algunos casos se pudieran ver meningoencefalis. Fíjense que las afectaciones neurológicas pueden llegar hasta un 15%, cualquiera de ellas, meningitis, radiculitis, parálisis facial y en el caso de la afectación cardíaca hasta un 8% con bloqueo auriculoventricular. También van a presentar linfadenosis benigna de cutis y antromialgias migratorias. Después del estadio 2 puede venir una fase de latencia. Esa fase de latencia puede durar un año o a veces solo meses y la persona cree que ya ha desaparecido la infección, pero no es así. Luego van a aparecer manifestaciones clínicas tardías con daño neurológico crónico, pérdida de la memoria, somnolencia, irritabilidad, fatiga crónica, cuadros depresivos. Pueden aparecer también acrodermatitis crónica, atrófica. En fin, es una enfermedad que no es para nada sencilla. Se cree que las manifestaciones de la enfermedad sean causadas tanto por la invasión directa del microorganismo como por un mecanismo inmunopatológico que origine todas esas manifestaciones clínicas. Es decir, el propio sistema inmunológico sea el que pueda causar todas estas manifestaciones al tratar de combatir al microorganismo. ¿Cómo vamos a diagnosticar estas bacterias? En el caso de borrelia recurrente, fíjense que es muy fácil porque en el examen directo, tan solo una frotis de sangre pudiéramos encontrar en la etapa febril a las borrelias entre los eritrocitos. Recuerden que estas son bacterias bastante mótiles y que se mueven con mucha rapidez. En el caso de borrelia burdorferi podemos hacer en un examen directo para verla a la borrelia con inmunofluorescencia directa. Pero también se pueden utilizar otros métodos más cómodos o porque estos no son de rutina. Entonces podemos utilizar PCR para determinar desde el punto de vista molecular la presencia de estas bacterias. Generalmente no se cultivan estas bacterias porque realmente es muy difícil realizar el aislamiento del microorganismo. También la clínica va a jugar un papel muy importante porque este eritema en forma migratoria como les dije es patognomónica de la enfermedad de Lyme. Y si esa lesión está presente y fácilmente identificable pues ya eso da el diagnóstico. También por supuesto el haber estado expuesto a los vectores que transmiten la enfermedad. Por ejemplo haber estado de campo, etc. En cuanto al tratamiento bueno las borrelias responden muy bien a las penicilinas pero el caso de la tetraciclina y la eritromicina son bastante eficaces para eliminar a las espiroquetas. Otra cosa que podemos hacer para controlar la enfermedad es tratar de controlar a los vectores o a los roedores o en el caso a los reservorios. Por ejemplo en el caso de borrelia recurrente a los roedores pero en el caso de borrelia burdorferi tenemos que controlar la población tanto de roedores como de ciervos de cola blanca porque ellos aunque no están directamente relacionados con la enfermedad si son reservorios importantes o para mantener el ciclo de vida de estas garrapatas. ¿Ok? Es decir que si no la población de roedores baja y la población de ciervos baja pues el número de garrapatas también va a bajar. En el caso de la fiebre recurrente que es transmitida por piojo también es muy importante la sanidad es decir vivir en condiciones adecuadas porque el hacinamiento y la mala higiene es lo que atrae y hace que prospere este tipo de enfermedades porque en este tipo de ambiente los piojos van a estar presentes en mucha cantidad. Son condiciones que favorecen la proliferación de estos animales. Bueno esto ha sido todo por este video espero les haya gustado si no te has suscrito puedes hacerlo en este momento y activa la campanita para que te enteres cada vez que suba videos. Fíjate que toda la semana estoy subiendo nuevos videos y estoy enfocada en el área de la microbiología siempre buscando temas que sean de tu interés. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.